Finca productiva, con agua y electricidad, con un terreno de 70 tareas. Ubicada en la localidad de La Vigía, Rancho Arriba, San José de Ocoa. Título de propiedad al día, deslindado. Características básicas. 85% llana. 8000 metros cuadrados de invernaderos. Arroyo. Acceso a electricidad. Calle principal asfaltada. Dos entradas. Orégano sembrado. Yautía coco sembrada. Ideal para ganadería, agricultura o proyecto inmobiliario ecoturístico. Precio, 15 millones de pesos. 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 Gracias por ver el video.